hola y aquí en un nuevo gameplay de un GTA V y estamos con el señor Trollino con Timba y con el Víctor en un día traro chicos bueno el otro día ya subimos un vídeo de esto, ya sabéis como funciona Trollino no estaba, así que le vamos a explicar rapidito hay que tirar las trampas, por ejemplo, mira es autobús, le disparamos y ahí está Timba, a tu casa mira Timba de bajo de autobús ¡Mira, me he salido arriba! ¡Ostras, la suerte! Así que bueno, hay que correr y llegar hasta el final y matar a los demás sin que nos maten a nosotros. Así que ya sabes, Trollino. ¡Ahí estamos, mira! ¡Oh, me he fallado! ¡No, me he fallado! ¡Uy! ¿Aquí me he llevado? ¡Me he llevado a Víctor! ¡Me he llevado a Víctor por delante! ¿Eso es sarcasmo, maestro? ¡Que me puedes disparar, eso no vale! ¡Claro, mira, mira! ¡No, no! ¡Me he salvado de cuidado, Trollino! ¡Venga, venga, chaval! ¡Mira, mira, que te cae! ¡Toma, Trollino! ¡Mira, que te cae! ¡No! ¡Morre, Víctor! ¡Reventación! ¡Venga, vamos! ¡Corre, corre! ¡Mira, Víctor! ¡Mira, Víctor! ¡No las tenis que salgan! ¡Mira, Víctor! ¡Mira, Víctor! ¡Eh! ¡Pero si van a fall! ¡Mira, a tu casa, Víctor! ¡No! ¡Me va a ir por tu tractor ahora, como paso! Pues mira, así puedes pasar, Trollino. ¡Mira, mira! ¡Ahí estamos! ¡Ostras! ¡Eh! ¡No van a disparar en la cabeza! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Le queda un toque! ¡Le queda un toque, Víctor! ¡Un chaval! ¡Mátalo! ¡Un chaval! ¡Ostras! ¡Y Víctor se ha matado! ¡Pero, Víctor! ¡Pero es que iba a por los aviones! ¡Vas a durar en la cuna! ¡No sé, Bob Esponja! ¡Arruinaría nuestro estilo! ¿Eh? ¡Por aquí, por aquí, por aquí, Trollino! ¡Tienes que apuntar con la pistola para poder ir mal... ¡Ah! ¡Vale! ¡Pues no ha apuntado, ¿no? ¡Ha caído! ¡Timba! ¡Esto es entre tú y yo, amigo! ¡Venga! ¡Vale! ¡Amigo mío! ¡Dale para adelante! ¡Tú puedes! Vale, Timo, para pasar esto más rápido, te doy un truquito, ¿vale? Es apuntando con la pistola. ¡Apunta con la pistola! ¡Va más lento y puedes hacerlo fácil! ¡Vale, vale! ¡Pero aquí no nos atacamos! ¡No, no, no! ¡Aquí no nos atacamos! ¡Claro que no! ¡Tú ya dices, bombona! ¡Ya me han explotado a mí! ¡Claro! ¡Yo tengo la trampa! ¡Pero eso es un problema! ¡No la dispare! 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 ¡Te prometo! ¡No la dispare, no la dispare, por favor! ¡Timo, no se ha tramposo! ¡No, no, no! ¡Le ha disparado, ¿verdad? ¡Le ha disparado, ¿no? ¡Le ha disparado! ¡Le ha disparado! ¡No! 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 ¡No puede disparar! ¡No puede disparar! ¡No! ¡No puede disparar! ¡No! ¡No puede disparar! ¡No puede disparar! ¡Hombre, ¿qué pasa, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Río? ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Con cuidado, Río! ¡Concreadito! ¡Venga, a... ¡Ostros! ¡Ostros! ¡Es verdad que se puede tirar eso! ¡No se lo he pillado! ¡Casi no revienta, eh! ¡Casi no revienta! ¡Corre, corre, Río! ¡Corre, Río! ¡No es chance, asqueroso! ¡Ni media chance ni... ¡No, pero...! ¡Pero Timba! ¡Ostras, tío! ¡Toma, Río! ¡Toma, Río! ¡Toma, a Timba! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Oh! ¡Doble kill! ¡Doble kill! ¡Ah! ¡No vale! ¡Camposo! ¿Han hablado a los dos? ¡Ah! Dime, dime, Víctor. ¡Toma! ¡Víctor, que nos vemos! Sí, sí, ponte, ponte, ponte. ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Ponte, Víctor, ponte! ¡Ponte, Víctor, ponte! ¡No, no, no, no! ¡Ostras! ¡Corre, Víctor! ¡Víctor! ¡No, no! ¡Cuidado, Tomó! ¡No! ¡Huye, huye, huye! ¡Hulu! ¡Pero piñao! ¡A mí también me ha pisado, pero no pasa nada, estoy vivo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Se ha quedado ahí! ¡Sí! ¡Qué suerte! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Vamos, vamos! ¡Qué suerte, amigo! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Los pollos vuelan! ¡Los pollos vuelan! ¡Los pollos vuelan, totalmente! ¡Los pollos vuelan! ¡Te estoy esperando! ¡Te estoy esperando, Trollino! ¡Vale, ahora sí que no! No vale, no vale explotar la bombona, ¿vale? No vale, no vale explotar la bombona. Vamos a intentarlo solos. Esta vez te prometo no hacer trampa. Bastante difícil es ya de por sí pasarlo como para explotar la bombona. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me he caído! Y se cae. Es que es inutilísimo. Pero si me he caído, además, cámara lenta. Todo despacito. ¡Los pollos! ¡Los pollos! ¡Los pollos! ¿Qué, Trollino? Me he convertido en chazapí. Soy muy manco pasando esto. ¡Que no, que no, Trollino! ¡Venga, que tú puedes! ¡Vamos! ¡Apunta, apunta y anda! ¡Venga, venga, apunta y anda! ¡Sigue, Trollino! ¡Sigue! ¡No, no dispares! ¡Que te pego en la cabeza, eh! ¡No! ¡Que quiero pasarme esto, ¿vale? ¡Paz hasta que pase! ¡Paz hasta que pase! ¡Claro, vamos, Trollino! ¡Trollino, tú puedes! ¡Es un reto de superación! ¡Sí! ¡Hasta luego, Trollino, venga! ¡Buenas noches! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Corre! ¡Cuidado, Trollino! ¡No! ¡Holo! ¡Hala! ¡Sin costillas se ha quedado! ¡Sin costillas! ¡La madre que me he falido! ¡Sí, yo tampoco estoy, no! ¡Se está tomando por saco! ¡Hala, saco, os ha dicho! ¡Hala, se ha enfadado! ¡Se ha enfadado, se ha enfadado, eh! ¡Pone darte el skyway! ¡Curru, putting my hair! ¡Sigue avanzando! ¡Sí, sí, avanza, avanza, tú también! ¡Avanza! ¡Venga, que ganas, venga, que ganas! ¡Vamos, que ganas! ¡No! ¡Que llegas! ¡Que llegas! ¡Que llegas! ¡Vale, voy, 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 voy! ¡Yiii! ¡Metralletas! 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 ¡Que sí, mira, mira! ¡Coge la moto, coge la moto! ¡Ostras, que no lo puedo matar! ¡No! ¡Mátale! ¡No le puedo matar! ¡No! ¡No! ¡Que eres tonto! ¡No me lo creo! ¡Mátale con la metralleta, no con la moto! ¡Que le querías atropellar! ¡Toma, Víctor, Pati! ¡Toma, Víctor, Pati! ¡Que asco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno, Timba! ¡Ronda definitiva! ¡Ahora sí hay que ganar a esta gente! ¡Defenitive round! ¡Ronda definitiva round! ¡Ronda definitiva round! ¡Underronda! ¡Toma, Atroino! ¡Toma, Atroino! ¡Venga! ¡A tu casa! ¡Abratado como las moscas, chaval! ¡Eso es! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aí va, que te quemas! ¡Aí va, que te quemas! ¡Aí va, que te quemas! ¡Aí va! ¡No! ¡Me ha pillado! ¡Timba! ¡Estadísimo! ¿Ha muerto? ¡No, no ha muerto! ¡Está vivo, está vivo, está vivo! ¡Eh, no! ¡Aquí no hay nada arriba, no! ¡No hay nada arriba, no! ¡No hay nada arriba! ¡No te preocupes, amigo mío! ¡No, Atroino! ¡Que te enciendo ahí el...! ¡No, pero Ryur! ¡Déjame, eh! ¡Me voy a decir una cosa! ¡Timba! ¡Disparo yo mismo a mi propio bidón para que explote y así poder avanzarse y que nos lo disparen ellos! ¡Oye! ¿Pero cómo paso yo el tractor este? ¡Eh! ¡Por el lado, por el lado es...! ¡Ahí estamos, Timba! ¡Ahí no tengo pistola! ¿No tienes pistola? ¡Ahora sale aquí, sale ahora! ¡No puedo montar! ¿Y si tienes pistola? ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Yo no tengo pistola! ¡Se me ha gastado! ¡Se me ha gastado! ¡Que ahí salen balas detrás, tonto! ¡Timba, cuidado! ¡No me empujes! ¡¿Dónde salen balas?! ¡No! ¡Me he caído! ¡Este chaval es tonto! ¡Ese es que no me puede! ¡No! ¡Es que no tenía pistola! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vaya pan, dices! ¿Quieres pan? ¡Oh! ¡No lo he pasado! ¡Se lo han pasado los dos! ¡Y yo me quedo atrás! ¡No lo he pasado! ¡A la escondita! ¡A la escondita! ¡Y yo me he hecho una chufra! ¡What the fuck?! ¡Ostras! ¡Venga, sí! ¡Venga, crack! ¡No lo ha visto! ¡Qué asqueroso! ¡A por las botas! ¡Corre, corre, corre! ¡A por los mocos, no! ¡A por los mocos, dices! 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 ¡Un coche! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que le he dado a la F para montarme y sacáis! ¡No! ¡Está tontísimo! ¡Ese coche no te puede subir! ¡No te va a llegar antes! ¡Hasta luego, Víctor! ¡No! ¡No me pienso caer, fringao! ¡Pilla, pilla ahí! ¡Pilla, pilla ahí! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Untras! 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 ¡Mátalo! ¡Toma, Víctor! ¡Llegar hasta el final! ¡Llegar hasta el final! ¡A ver qué hay! ¡Vamos! 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 ¡No hay nada! ¡No hay nada, Víctor! ¡Es el primero que se tire gana! ¡Sí! ¡Frena, Riu! ¡Frena! ¡Frena! ¡Hasta luego, Víctor! ¡Hasta luego, Víctor! ¡No! ¿Lo ves? ¡Has ganado! ¡Sí, qué tonto! ¡Que lo he ganado! ¡Que voy a morir! ¡Sí, pero yo muero antes! ¡Ah, no! ¡Muere antes! ¡Muere antes! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Esto es VIVA! ¡Victoria! ¡Mua! ¡Besito pa' todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, eso me va! ¡Asco! ¡Vamos! ¡Vamos!